Muy buenas a todos, aquí les traemos un nuevo vídeo para entreteneros, muy bien, bueno Creeper, siempre hacemos este saludo, pero bueno, no hay nada de malo, no está nada, no hay nada de malo. Oye Creeper, pues hemos hecho bastantes vídeos, bueno, y bueno, algunos son bastante buenos, ¿o no? Eh, sí, sí, son bastante buenos. Ay Creeper, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, ya está a punto, bueno, ya se va a acabar el año y vamos a hacer vídeos en 2022 y bueno, no tengo nada que decir, pero esto va a estar bastante bueno Creeper. La verdad es que, es que, ay, perdón, pero bueno, va a estar bueno, así que, bueno, no sé qué decir, pero la verdad va a estar bastante bueno todo, porque no sé qué decir, no sé qué decir Creeper, es que, ay, me pongo nervoso. Pero bueno, la verdad es que ya, bueno, vamos a hacer vídeos lentamente, poco a poco y bueno, y van a ser más entretenidos que los anteriores y todo eso. Bueno Creeper, ya casi se va a acabar el año. Bueno, sí, 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 ya sé. Ay Creeper, ay, ¿qué podemos hacer? Bueno, no importa, todo estará bien. Oye Creeper, si quieres podemos, podemos entrenar, bueno, si quieres puedes, bueno, entrenar o bueno, enseñarte a pelear para que, para bueno, para que puedas defenderte tú solo. Vamos Creeper, tienes que hacerlo, así que, tienes que usar toda tu fuerza, tienes que, tienes que luchar lo más, tienes que vencerme todo, y bueno, con todo, con todo Creeper, tienes que vencerme con todo. Haga todo lo que puedas Creeper, es, bueno, eso es lo que quería decir, pero, pero bueno, desde ahora ya. Ay, bueno, Creeper, ya, no, Creeper, uy, Creeper, ya. ¡Llevaste! Ay Creeper, lo hiciste bien, ay, ay Creeper. Uy Creeper, la verdad lo hiciste bastante bien, pero, qué absurdo todo esto. Ay, ay, Creeper, ya, 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 ay, 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 no me muerdas Creeper, por favor, no me muerdas. Suéltame Creeper Ya me rindo Me rindo Creeper Me rindo Creeper Creeper Ya basta Creo que ya te pasaste Ya te pasaste Creeper No Creeper Me explotaste otra vez en la cara ¿Qué pasa Creeper? No te quedes inocente Tú fuiste la Tú tení la culpa Así que no andas así como inocente Ay Creeper Ay Dios mío Creeper Porque Bueno siempre lo mismo Pero bueno Da igual No te voy a echar la culpa por eso Ay Creeper ¿Qué podemos hacer? Ay no sé Creeper No sé qué podemos hacer Pero bueno Creeper La verdad es que yo Estoy feliz Y todo eso Voy a estar feliz No voy a estar enojado Solo Tranquilo Creeper No me voy a enojar Porque Bueno Te estoy Enseñando Tratando de Entrenarte Para que seas un Un Creeper Valiente Y fuerte a la vez Así que bueno Creeper La verdad estoy Bastante feliz por eso Pero bueno Tranquilo Ay ¿Qué podemos hacer? Ay ¿Qué podemos hacer? A ver No sé No sé qué podemos hacer Ay Y bueno Lo que me da más rabia Es que hay mucho ruido Y Por encima Tartamudeo Ay Bueno No importa Creeper Esto siempre pasa Pero Quédate tranquilo Quédate tranquilo Ya Ay Oye Creeper Oye Te puedes Bueno A ver Usa toda tu fuerza Mira Usa toda la fuerza Que tienes Para ver Qué tan fuerte Eres Creeper A ver Demuéstramelo A la una A las dos Y a las tres Ay Ay Creeper Tranquilo Ay Ya tranquilo Creeper Ay Wow Creeper Tení mucha fuerza Pero Wow Pero Creeper Bueno ya Tranquilo Creeper Ya Ay Pero Pero por qué Tenís tanta fuerza Es que No entiendo eso Pero bueno Ya Bueno ya entiendo Por qué tenís tanta fuerza Ya Hace más ejercicio Aún ¿Verdad? Ay Creeper Bueno Mira mejor Olvidemos de esto Olvidemos esto Porque De verdad me estoy Me estoy poniendo mal Así que Bueno La verdad Me siento bien Así que Muy bien Creeper No 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 Creeper Pero qué hiciste Oye Creeper Ya basta Por favor ¿Por qué te has portado muy mal? Ya sabes que ya Ay Odio todo esto Por favor Creeper No me hagas rabiar otra vez Es que Sabe que El otro día Me pasé Es que El otro día Me hiciste rabiar Y ya Estuve muy enojado Y la verdad Me enojé bastante Así que no creo que vuelva a pasar lo mismo Creeper Y la verdad voy a estar muy concentrado Porque a mí no me gusta Estar desconcentrado Tartamudeando Tartamudeando Así que Tengo que hacer todo lo posible para grabar Así que Así que tranquilízate Creeper Ay No 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 Creeper Ya Ya No andamos con pelea Ya Ay Creeper Mejor no peleamos Que esto Se podrá descontrolar En 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 algún Bueno No importa Creeper Mejor no peleamos Porque esto se va a descontrolar Se va a descontrolar En En algún momento Así que Vamos a estar tranquilos Creeper Estar muy tranquilos Ay Creeper Ay Creeper Bueno No importa Ay Oye Creeper Te quería decirte algo Algo muy importante Como tú eres mi amigo Creeper Y como Tengo que cuidarte Y todo eso Y como eres parte de la familia Pues No sé Solo hay que Cuidarte Y todo eso O algo así No sé lo que estoy diciendo Ya Se me había olvidado Cualquier cosa Para decirte La Creeper No sé qué decir Pues bueno No importa Ay Bueno Oye Creeper Tú Tú A ti te gusta la música Ah Veo que sí Y la pizza Obvio Y te encanta Jugar Y te encanta jugar Minecraft conmigo Cuando Mientras no grabamos Un video O bueno Cuando grabamos un video A ti te gusta Jugar Minecraft Conmigo Bueno Sí Obvio que sí Ya 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 Tranquilo Creeper Ya sé que sí Ya Ya Tranquilo Ah este Creeper Ya Es que Es que siempre igual Creeper Es que Siempre es lo mismo Creeper Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Pero bueno Tranquilo Tranquilo Creeper Ya Ay Ay Se me olvidó No tengo que enojarme Contigo Ay Ay Es que me confundo En cualquier palabra Y no sé qué decir Me pongo nervoso Ay Bueno Como tiró Mi Creeper La cámara Pues La verdad Bueno El iPhone Pues bueno Aproveché para que Esté todo callado Para que Para que grave Tranquilo Y todo eso Bueno Esto es De verdad Ay Pero bueno Todo está arreglado Pero mi Creeper No deja de ser Tan Desastroso O bueno Que se porta así de mal Bueno La verdad es que Mi Creeper Me considera A mí Como un buen amigo Pero Pero la verdad Me considera Me considera Como un Como un inútil Ay Creeper Es que Es que me Es que da rabia Creeper Bueno Pues la verdad Creeper Es que La verdad Es que Bueno Aunque la verdad Te ofendo Porque te digo Que eres Algo feo Y la verdad Que no tienes Brazos Y todo eso Son palabras Que te hacen Bueno Que la verdad Si te afectan La verdad Si Creeper Si Creeper La verdad Bueno Eres lindo No Eres lindo Creeper Eres lindo Solo Solo tranquilo Y algún día Vas a tener brazos Yo tenía pensado Que tenga Que bueno Ya tenía Ya tenía Una idea De que Podría ser brazos Robóticos Para ti Como regalo Para que bueno Para tener brazos Nomás Como Como yo Y tengas Articulación Buena Igual que Como los seres humanos Como Bueno Como eres un monstruo Pues la verdad Te voy a convertir En En alguien bueno Que no haga daño a nadie Y bueno Te compraré unos brazos Que bueno Tiene la misma articulación Que 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 los seres humanos Como Como yo Que soy un ser humano Creeper Y bueno Pero tú no Solo eres Un monstruo Aunque la verdad Tiene La La misma Personalidad Que Que una Persona normal Pero es que No No dijiste Ninguna palabra Ni No No hablaste Nada Solo Solo Tú Entiendes Nomás Lo que estoy diciendo Sabes que ya Tú sabes Lo que estoy diciendo Ahora Sí Pero no sabes Hablar No Pero Tú Pero Sí sabes Algunas cosas Sí Pero no sabes hablar Pero sí Sabes unas cosas Pero no sabes hablar Pero sí Sabes unas cosas Pero no sabes hablar Pero sí sabes unas cosas Pero no sabes hablar Pero sí sabes unas cosas Bueno, ya, ya, basta Esto y ya Bueno Ok, ok Bueno, Creeper Pues esto es Bueno, hemos pasado de buenos momentos Y todo eso Pues bien, Creeper La verdad es que sí Te has portado bien, Creeper Y eso es lo más importante Que te portes bien Y bueno, todo eso Ay, Creeper Bueno, ya estamos Acabando este vídeo Y bueno, no tengo nada que decir Pero bueno, vamos a acabar este vídeo De la manera más Más normal Y Solo eso Así que, bueno, Creeper La verdad vamos a terminar este vídeo Pero más ratito Que queda mucho Para Queda mucho De Queda mucho para Bueno Tengo tantas ideas Que decirte Que, bueno Mejor no nos vamos a despedir Ahora mismo Porque Queda mucho Para De que Para decirte Algunas cositas Como Creeper Te digo algo He creado Algunas Yo he creado Bueno Mira Ahí Te pongo esta gorra Porque Porque bueno Para que te Tranquilices Y bueno Te voy a quitar Para que Estés más concentrado Mira Mira Creeper Yo he creado Bueno Yo he creado Algunas cosas Como Como monstruos Como tú Pero estos monstruos Son más aterradores Bueno Sin ofender Son más Aterradores Que los Creepers No Creeper Pero que tú no eres Bueno Bueno A ti te gusta ser Aterrador Bueno Oye Creeper A ti te gusta Asustar a la gente Ah bueno No lo hagas Bueno No lo hagas Pues Pues bueno La verdad Está bastante bueno Podemos Hacer desastre En todo el mundo Y Y bueno Y Ah es bastante bueno Creeper Pero bueno Después Y bueno Cuando tú Cuando tú hables Ahí podemos hacer Varios desastres En cualquier lugar De nuestra ciudad Y todo eso En todas partes Haciendo un caos Sería bastante divertido Para Para ti Y para mí Bueno Creeper Como decía Yo he creado Algunas criaturas Que son Bastante Aterradoras Y porque He creado Algunas criaturas Como Unas Mutantes Unas que Que la verdad Son bastante Monstruosas Y también He creado Y también he creado Algunos Dinosaur Bueno He creado Algunos Dinosaurios Kaijus Que tienen Que tienen Bastantes Poderes Bueno Algunos Bueno Son Son solo Monstruos No más gigantes Que son Bastante De decir Que son Más grandes Que los Dinosaurios Actuales Pues bueno Eso no importa Pero bueno Esas criaturas Van a Esas criaturas Yo he creado Y que la verdad Son bastante Aterradores Pero bueno Creeper La verdad Creo que te van A encantar Bueno Te van a encantar Porque haré Bueno Algunos Algunos Vídeos Enseñando Estas criaturas Que ya los tengo Dibujado Y que los he creado Pero Algunas son Muy aterradoras Y que Con mi creatividad Ya he creado Algunas criaturas Y algunas especies De dinosaurios Pero Pero En versión Kaiju En versión Monstruos Gigantes Mutantes Con varios brazos Con dientes afilados Con Poderes Super Realmente Asombrosos Y todo eso Aunque bueno Creeper La verdad Tú eres un monstruo Y tu habilidad Es explotar No 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 Otra vez no Creeper Bueno Eso quería contarte Pues bueno Este es el video De hoy Espero que os haya gustado Y por favor Creeper No explotes Mientras Hago un video O bueno Cuando estoy a punto De terminar ¿Está bien? Bueno Bueno No olvides Dar el like Si te ha gustado el video Y bueno La verdad Ya he contado Esto a mi Creeper De que he creado Algunas cosas Y todo eso Todo lo que tengo Aquí en mi mente Eso quiere decir Que tengo una creatividad Tremenda A mi me encanta La creatividad Así que bueno Nos vemos En un próximo video De De bueno De mi amigo Creeper Y yo Y chao Chau No 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 Creeper No creeper No creeper No 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 ö